Hola hola, quiero darle otra imagen a este chaleco, yo le tengo muchos pines adelante y me encantan pero quiero que la espalda tenga algo muy muy bonito, así que vamos a ver cómo me quedó Lo primero que vamos a hacer es ubicar el chaleco o la chaqueta de manera que tengamos acceso a toda la espalda Aquí está mi parche o mis alas y entonces ahora voy a decidir dónde las quiero si las quiero bien abajo o las quiero muy arriba y con un alfiler voy a asegurar el ala o el parche que quiero poner a la prenda, al denim en este caso Una vez que ya he organizado, las he puesto, la verdad es que las puse y tomé la medida de acá a acá, de aquí a aquí y aquí para que quedaran como centradas Ahora lo que voy a hacer es que voy a prender la plancha y voy a usar este lienzo para ponerlo sobre el ala y poner la plancha así para que vaya pegando Quiero mostrarles cómo viene esto En la parte de atrás viene cosido y si se dan cuenta hay algo como que brilla ese es el pegante que se va a adherir con el calor a la tela, en este caso al denim así que así vienen los que son de pegar con calor Ahora vamos a pasar la plancha sobre la tela para no hacerlo directamente sobre el parche porque si no se quemarían las lentejuelas Y paciencia porque hay que pasarlo despacio puedes moverlo pero hay que pasarlo despacio para que el calor active el pegante y se pueda adherir a la tela que tienes debajo Es importante que después de pasar la plancha tú levantes el trapo y revises si todo está pegado por ejemplo aquí el encajito de arriba no está pegado pero la parte de abajo sí es que el bordecito, esa telita negra que tiene tiene como dos capas entonces bueno, donde no esté pegado le vuelves a poner la plancha sostienes más o menos unos 30 segundos o 20 segundos y ya se va a adherir ahí está me parece que se ve divina mirenlo así esta pues obviamente despegada todavía pero esta ya está y así quedó mi chaleco díganme si no se ve espectacular con esas alas tan divinas la idea es escribirle algo aquí en esta parte de atrás y tengo aquí un color Prismacolor y compré esta pintura para tela de la marca Rosetta en el tono blanco porque lo quiero hacer blanco y tengo este pincel número 0 y sobre lo que yo haga con el lápiz pues voy a pasar la pintura con el pincel aquí quiero que sepan que si lo quieren hacer en su casa deben tener muchísima paciencia y si todavía no domina como la letra que quieren poner en la chaqueta o en el chaleco es mejor que lo hagan en un papel pergamino o en un papel bond para que lo puedan pasar a la tela como con más seguridad de todas maneras pues queda muy bonito está muy chévere el tema de como que darle vida a las prendas y bueno es de paciencia realmente porque si tiene bastante trabajo y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!